Si hay un producto que define nuestra gastronomía y que todo turista que se precie debe de probar... ...ese es claro, el Ternasco de Aragón. 580 ganaderos de toda la comunidad están dentro de su consejo regulador... ...y en el último año se certificaron 180.000 canales con este sello de calidad. Su promoción es fundamental para mantener los niveles de consumo... ...y ahora se ha apostado por divulgar el color de su carné. La publicidad es hoy una herramienta básica de promoción... ...y su uso, una oportunidad para impulsar los alimentos de la tierra. Es el caso de la campaña La carne rosa de Ternasco de Aragón. Toma corazón, te doy un folleto para que veas las cualidades de la carne rosa, ¿vale? Del Ternasco de Aragón. ¿Vale? Así las tendrás ahí. Desde el mes de mayo se da a conocer sus beneficios nutricionales... ...en puntos de venta, carnicerías... ...y también en las marquesinas de transportes públicos. Diego, ¿cuántas marquesinas o anuncios como este podemos encontrar... ...aquí en Zaragoza o en el resto de Aragón? Bueno, esta marquesina forma parte de la campaña de publicidad exterior... ...que hemos contratado para el lanzamiento de la carne rosa. En Zaragoza podemos encontrar unas 50 mupis... ...aparte, la marquesina está de Plaza España y tres mupis especiales... ...pero también tenemos campaña en Teruel y en Huesca... ...con también colocación de mupis en las calles. ¿Cuál es la difusión y el alcance que buscáis con esta campaña? Bueno, esta campaña tiene carácter de cuadrante nordeste de España... ...pretendemos impactar a cuatro millones de compradores... ...responsables de la compra en el hogar mayores de 35 años... ...que es así como hemos definido al público objetivo principal... ...de la marca para esta acción. ...aproximadamente estos compradores... ...que llevan el producto Ternasco de Aragón a su casa... ...van a recibir en total unos 41 millones de impactos... ...sólo con la campaña de publicidad... ...en el cuadrante nordeste de España... ...en Aragón, en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid. Oye, ¿y cómo surge el lema de la carne rosa del Ternasco? Bueno, realmente siempre hemos hablado en el Consejo Regulador... ...del Ternasco de Aragón... ...de que la carne del Ternasco es una carne de color rosado... ...y atendiendo a los colores, que si carne roja, que si carne blanca... ...pues dijimos, oye, ¿y por qué no tiramos por la calle del medio... ...que realmente es lo que somos... ...porque podemos defender objetivamente... ...que somos las virtudes de las carnes rojas... ...y los beneficios de las carnes blancas... ...de manera objetiva podemos decir... ...que somos sostenibles, que somos nutritivos... ...que somos equilibrados... ...y que tenemos un sabor particular... ...y un sabor característico que nos diferencia. Cualidades que desde hace 15 años... ...analizan tres grupos de investigación... ...uno de ellos es el grupo Genud... ...de la Universidad de Zaragoza... ...durante seis meses analizaron... ...en 50 jóvenes universitarios... ...el efecto de consumir Ternasco de Aragón... ...a través de este sistema de impedancia eléctrica... ...se obtiene la masa corporal... ...de los integrantes en el estudio. En nuestro caso concreto trabajamos con población universitaria... ...que estaba en diferentes residencias... ...trabajamos con dos residencias de Teruel... ...y una residencia de aquí de Zaragoza... ...y durante seis meses... ...lo que hicimos fue comparar... ...el consumo de carne de Ternasco de Aragón... ...versus carne de pollo... ...porque es la que todo el mundo considera... ...como quizá la más saludable... ...entonces la mitad del tiempo... ...los participantes consumieron durante tres veces a la semana... ...Ternasco de Aragón... ...y durante la otra mitad del tiempo... ...ellos consumían la carne de pollo... ...estaba cocinada en los mismos formatos... ...y al final lo que queríamos evaluar... ...es eran tanto indicadores de composición corporal... ...como indicadores de salud interior... ...es decir, cuando analizamos muestras biológicas... ...es decir, indicadores de riesgo cardiovascular... ...y lo que pudimos observar... ...bueno, pues básicamente... ...es que se comportaban prácticamente igual. Son muchos años los que lleváis trabajando... ...investigando esas cualidades... ...habéis sacado un decálogo... ...¿cuáles de todos esos puntos son... ...el que menos se conoce o el que más sorprende? Pues mira, yo creo que a nivel nuestro... ...nos han sorprendido poquitas cosas... ...pero a nivel de la población... ...un aspecto que les llama mucho la atención... ...es la cantidad de colesterol... ...que puede tener el Ternasco de Aragón... ...lo podemos asimilar al colesterol que tiene... ...un muslo de pollo... ...o tiene un menor contenido que un huevo... ...al final, tenemos una carne de calidad... ...con un colesterol, bueno, pues más o menos común... ...o sea, no tiene que destacarnos por ese contenido... ...y otro de los aspectos también que es muy llamativo... ...es el porcentaje de masa grasa... ...que tiene el cordero... ...casi todo el mundo considera que es una carne muy grasa... ...pero estamos hablando que hay muchas piezas... ...que están rondando entre el 10-12% de grasa. Y si hablamos de estos beneficios nutricionales que tiene el Ternasco... ...¿son aplicables a todos los corderos? El Ternasco de Aragón se produce en unas condiciones muy particulares... ...tiene una edad de sacrificio temprana... ...respecto a otros corderos que podemos encontrar en el supermercado... ...y de ahí esta composición nutricional... ...y bueno, y todo lo que nosotros hemos podido analizar a posteriori. Valores nutricionales que respaldan el lema La Carne Rosa... ...una campaña que pone en valor el trabajo de 572 ganaderos... ...y que reactiva el consumo de Ternasco de Aragón... ...acudimos al restaurante El Real... ...un establecimiento situado junto a la Plaza del Pilar en Zaragoza... ...donde hemos quedado con el presidente de la IGP, Juan Carlos Brun. ...aquí cocinan el Ternasco de forma tradicional... ...un plato muy atractivo para los turistas que visitan la ciudad. Hola, buenas. Nuestros platos, por aquí tenemos una paletilla asada... ...con unas patatas panareras y un caldito de jamón... ...y aquí un carré asado también, a unos 180 grados, media hora. Tiene muy buena pinta. Sí. Estando en la Plaza del Pilar, los clientes, los turistas... ...piden Ternasco de Aragón. La gente quiere conocer el producto de la tierra... ...quiere conocer nuestros productos... ...y más cuando el olor... ...es lo que la gente... ...en cuanto pasa una, es una detrás de otra... ...alrededor de unas 15, 20 podemos vender raciones... ...en un día tranquilamente, y por las tardes igual. Pues muchísimas gracias, vamos a degustarlo, ¿no, Juan Carlos? Sí, tiene muy buenas pintas. Muchas gracias. Porque, Juan Carlos, ¿existe algún motivo, algún detonante... ...para poner en marcha esta campaña? Las campañas de promoción todas son para aumentar las ventas... ...entonces eso es una principal. Segundo, pues también para dar a conocer de que, bueno, es saludable... ...de que no nos tengan, digamos, un poco de rechazo... ...por el tema saludable o por el tema, digamos, de consumo cotidiano... ...y luego también, creo que hemos encontrado una campaña... ...o un logo, la carne rosa, que la verdad es que yo creo... ...hemos llenado un nicho de mercado que no estaba... ...que estamos muy contentos, que esperemos que perdure en el tiempo... ...y, bueno, vamos a intentar explotar esta carne todo lo que podamos. Eres presidente de la IGP del Ternasco de Aragón... ...además también eres ganadero... ...¿cómo ve el sector la puesta en marcha de estas campañas? Bueno, yo creo que el sector, lo digo, no sé si es que a lo mejor... ...yo, por suerte, tengo más información que muchos ganaderos, ¿no? Pero los ganaderos van a ver esto, pues como es una forma de dar a conocer... ...su producto siempre que se haga marketing... ...y digamos que potenciemos un poco lo que son las ventas... ...de esos productos suyos, lo va a ver bien... ...y por primera vez en esta campaña les hemos mandado a cada ganadero... ...una carta explicándoles por qué se hace esta campaña... ...y los motivos que tenemos y las expectativas que tenemos para esta campaña... ...lo va a recibir cada uno en su casa, lo ha recibido ya... ...y entonces, pues bueno, les vamos a explicar a cada uno personalmente... ...por qué así. ¿Cómo ayuda la creación de todas estas campañas de promoción... ...para fijar y conservar esos ganaderos que tenemos en el territorio? Yo siempre suelo decir que las grandes marcas multinacionales... ...aunque se venden solas, siguen haciendo promoción... ...pues nosotros tenemos que seguir haciendo promoción... ...pues porque aunque sí que es verdad que en Aragón se consume... ...en el nordeste de España no se consume, o sea, no se conoce tanto como aquí... ...si tenemos un mercado potencial de 4, 5, 6 millones de personas... ...pues vamos a ir ahí a ver si de alguna manera consumen más... ...si nos lo piden más, pues automáticamente... ...la rentabilidad de nuestras exportaciones se aumentará. Bajo el lema La Carne Rosa, el Ternasco de Aragón está presente... ...desde el mes de mayo, en más de mil puntos de venta... ...situados por el norte de España. Una carne que destaca por sus valores nutricionales... ...y que hoy impulsa su consumo.